Música Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron, Gran Max Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy sembrando el amanecer Y como siempre los estamos informando con lo que sucede en el sector agropecuario Desde el centro del país, luego de haberse realizado las primarias En todo el territorio de la República Argentina Seguramente ha quedado muchas noticias y mucha información Para analizar de lo que se viene en el contexto político Y económico de nuestro país En nuestro caso, en relación con el sector agropecuario Ustedes pueden estar en contacto con nosotros Los datos figuran en pantalla Nos siguen en las redes sociales En nuestra página web www.sembrandonoticias.com Hablamos ahora desde el Congreso Cairos De Apresid con Ricardo Negri Secretario de Agricultura de la Nación Que esto nos decía Participando de un importante panel Con las provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe Y la Nación para un poco delinear el agro que se viene Sí, es ver cuáles son las medidas que hemos tomado Que más impacto tuvieron Y un poquito discutir de lo que nos va a pasar los próximos años Y qué tenemos que hacer los próximos años Donde creo que lo más importante es que estemos juntos Dándole soporte a los productores de nuestras cadenas Sobre todo porque en estas tres provincias Tienen muchas cuestiones en común, problemáticas Sí, además lo importante es que alcancemos una mirada conjunta Para no pelearnos, digamos, y en eso construir Bueno, ¿cómo están desde la Nación? ¿Cómo están mirando a lo que sucede en el agro en la Argentina? La verdad que estamos muy contentos con lo que está pasando Con muchas actividades que ya arrancaron y están muy bien El agro está siendo el motor de desarrollo de nuestro país Después de cinco meses de crecimiento económico a nivel país El agro tuvo un rol clave en esto No solo en el ingreso de las divisas Sino en la generación de empleo En las inversiones Las inversiones en bienes de capital para producir Crecieron más del 54% en los últimos 12 meses Y cuando vos ves en dónde Siempre tiene que ver con agroindustria Así que casi 4% de crecimiento en alimentos y bebidas Venimos bien Y la agricultura tuvo un rol importante O sea, estamos batiendo récord De 137 millones de toneladas de producción Hace nada más que dos campañas Estábamos en 105 Es un salto fenomenal Con trigo y maíz Con trigo y maíz Récord en trigo, récord en maíz A ver, eso no lo hacemos nosotros Eso no lo hacen los que nos están mirando Ese es el logro Y con algunas actividades que seguimos con problemas En las economías regionales Sobre todo donde en poco tiempo Hoy estamos en 40% del tiempo de gestión No podemos arreglar la tracalada de macanas Que había dando vueltas Te dejamos porque sabemos que tenés que ir al panel Contame cómo ves este congreso La verdad que está buenísimo Antes venían otro rol Y está buenísimo las ganas Y la energía positiva que hay dando vueltas Justamente tiene que ver con esto Así que muy contentos Fundación Argeninta Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial Nos quedamos en Cairos En este caso dialogamos con Antonio Pica De los consorcios camineros de la provincia de Córdoba Nos cuenta cómo vienen trabajando en esta temática Y con esta problemática muy importante Que tiene el sector agropecuario Que son y que es la conservación de los caminos rurales En este caso luego del lanzamiento De la aplicación de Fada Para monitorear los caminos rurales De la República Argentina Estuvimos con Pica Y esto nos decía Hoy existen 289 consorcios en toda la provincia de Córdoba Y conservan 57.673 kilómetros de camino de tierra Que hacen a la totalidad de las redes camineras de la provincia de Córdoba Esto abarca toda la zona montañosa La zona de mucha pendiente Las mesetas, la llanura Es decir, tenemos en Córdoba Creo, y me animo a decirlo, a asegurarlo De que es la provincia más difícil para conservar caminos Pero hay algo que no se habla Y que es lo más perjudicial para los caminos Y que es la potencia de los camiones Si usted logra mirar la ruta Cuando hay una loma de burro Se va a dar cuenta que las huellas de los caminos Están marcadas antes de llegar Y después de pasar la loma ¿Por qué? Porque la capacidad de freno Y la capacidad de tracción Que tienen los camiones de hoy Destruyen los caminos Entonces, no solo los kilos Sino también es la potencia que se obtiene en los camiones Que son los que rompen los caminos Por otra parte Tenemos un excedente hídrico Que es monstruoso ¿Qué le parece la aplicación esta que lanzó Fada? Por un lado Y por otro lado ¿Cómo están los consorcios camineros? ¿Cuentan con la maquinaria adecuada? ¿Cómo andan? La primera pregunta me parece excepcional Quiere que le diga Yo estoy acá hoy Precisamente por interés de esta aplicación Y quiero conocerla a fondo Porque creo Que la difusión de las cosas Va a hacer que se mejore todo Y que mejoremos la participación Hoy en el sistema de consorcios camineros Tenemos muchos viejos Es decir, donde me cuento dentro de ellos Que estamos en el sistema Y lo que nosotros necesitamos Es personas jóvenes Es decirles a esas personas jóvenes Que un campo sin camino No sirve para nada Entonces, si se preocupan En su explotación agropecuaria Preocúpense también en los caminos Porque es parte de la estructura La participación de quien vive en el lugar Para mejorar los caminos de tierra Es fundamental Porque sabe de dónde viene el agua Cómo tiene que tratar Mover la tierra cuando tiene humedad No cuando está seco Eso está bárbaro Pero eso también hace De que el gobierno sabe Que nosotros de alguna forma Tratamos de darle solución al camino Y entonces a veces nos regatea la plata Porque con el aporte de los productores A veces salimos solucionando los problemas Que a veces del Estado no se soluciona Recién alguien me comentaba Que el sistema consorcio caminero No debería tener máquinas propias Y tendría que tener máquinas contratadas La pregunta que yo le haría 55.000, 57.000 kilómetros de camino de tierra Con máquinas contratadas para conservarlo ¿Cuánto le saldría al Estado? Una fortuna incalculable Por otro lado, ¿sería eficiente? Y no, porque la empresa buscaría Su rédito económico Y no le interesaría el Estado del camino Solamente buscaría rédito económico Señor productor Los medicamentos mal empleados en el ganado Pueden afectar la calidad del producto La salud de los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante consultar con su veterinario Antes de administrar cualquier medicamento Respetar los periodos de carencia Y no enviar el ganado a faena Antes del plazo estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina A la gente de Acron Presente en el Congreso Cairos de Aprecid También le consultábamos ¿Por qué asistir a este tipo de eventos? Y esto nos respondían Sin lugar a dudas Es uno de los eventos Que convoca a los productores Más importantes del año Y puntualmente Este tiene características internacionales Entonces Dado que nosotros tenemos Una fuerte presencia En el mercado internacional También tenemos intenciones De estar presente En este evento Hace unos cuantos años Ya que acompañamos a Aprecid Y bueno Queríamos estar dando Nuestro aporte en esta jornada Bien Y además teniendo en cuenta Que ustedes son una empresa Siempre desarrollando Con nuevas tecnologías Lanzamiento Y bueno Y esto también Es parte del agro Y muy importante Sí Sin lugar a dudas Mirá Nosotros La experiencia argentina En el desarrollo de máquinas Lo exportamos A un montón de países En el mundo Y por otro lado Estamos trayendo Como fue este año La presentación de las máquinas Por ejemplo El extractor Y la embolsadora De 10 pies Que son productos Desarrollados En el mercado internacional Volcados a las necesidades Que tienen hoy Los productores en Argentina Es un Un ida y vuelta Donde se logra Con mucho esfuerzo Ese sistema de producción De tomar experiencia internacional Y volcarla acá Lo mismo que llevar Productos probados Y sabiendo que funcionan Muy bien Al extranjero ¿Cómo les ha ido Con la línea Gran Max? No Estamos fascinados La verdad que el producto Es excelente Ha superado Todas las expectativas De los que teníamos En la aceptación del producto Y por otro lado En el funcionamiento La verdad que Es una línea revolucionaria Por lo que es El tematolo autodescargable Se viene la próxima campaña El productor Está pensando en la siembra Seguramente ustedes Ahí van a poner el énfasis De volver a estar presente Con cada una de las tolvas En los campos Sí, totalmente Inclusive más Estamos apostando ya A una especie De pre-campaña Con una campaña De precio en soja Donde estamos Al precio actual De la soja Del mercado del día Aumentando un 10% Para facilitarle al productor Que haga el canje Con soja disponible Estamos con toda la línea De canje cereal Que tuvimos siempre Y también apostando A todas las líneas De crédito De bancos Con las que trabajamos Habitualmente Insisto Intentando que el productor No solamente Que nos tenga presente Como un excelente producto Como lo es Acron Sino con la posibilidad De poder adquirirlo A través de las mejores líneas De crédito Y comercialización de grano Nos despedimos De esta nueva entrega De Sembrando al Amanecer Iniciando la semana Luego De las elecciones primarias En nuestro país Un paso importante Para luego Definir En octubre Quienes van a ser Los representantes Del pueblo A nivel nacional Queremos decirles De que en los próximos días También Vamos a estar Seguramente analizando El contexto político Y económico En relación A lo que sucedió En las PASO Y lo que puede llegar A pasar en octubre Con estas elecciones 2017 En nuestro país Ustedes pueden estar En contacto con nosotros Los datos figuran En pantalla Nos siguen En las redes sociales En nuestra página web www.sembrandonoticias.com Nos vamos Y con todos ustedes Nos encontramos nuevamente En el día de mañana Que tengan una excelente jornada ¡Suscríbete! 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 Gracias.